¡Atención! ¡Turbulencia! ¡Turbulencia! ¡Afecta a la nave! ¡Abierto con puertas! ¡Niños astronautas descendiendo a Júpiter! Los espacios adecuados se consiguen como la posibilidad de generar nuevos escenarios, nuevos lugares, nuevos ambientes donde los niños de primera infancia puedan estar con sus familias, con sus papás, sus cuidadores, con sus maestras en un ambiente adecuado, seguro y además que tenga un componente estético y artístico en la forma en la que se dispone. Nosotros en este momento tenemos 11 espacios adecuados. Estamos, digamos, en distintos lugares de la ciudad. Lo que hacemos es que recibimos el espacio en una especie de sesión e iniciamos una adecuación física con el equipo de mantenimiento del proyecto que lo que busca es minimizar riesgos. En lo eléctrico, en las construcciones, las tomas se suben, también las paredes y los pisos se arreglan de tal forma que el espacio quede listo para que un colectivo de artistas llegue a intervenirlo y hacer de eso una propuesta que sea no solo funcional sino también estética y que llame a los niños a vivir la creación, la apropiación, la apreciación y, por supuesto, el disfrute. Era como partir de un lienzo en blanco y, bueno, había un componente teórico que apoyó la conceptualización, que es el que da Lidartes. Entonces quisimos que fuera como una cápsula, que fuera cálido, pero también que fuera un poco neutro, que no fuera muy pesado, que se pudiera seguir interviniendo. Y eso ha permitido que el espacio sea como muy flexible de transformar, de adecuar, de cambiar, de poner, de quitar. Y los niños sientan que llegan a otro lado, a otro mundo. El mobiliario no debe ser un espacio solo para sentarse. Debe ser pensado para jugar, debe ser pensado como un sitio de exploración también. Nosotros lo que hicimos fue sobreponer un piso, que es este, que es un piso de vinisol. Es ideal para que los niños puedan estar tirados, la calidez, digamos que edad y la protección nos parecía lo más idóneo. Y luego comenzamos a pensar en qué componentes eran importantes, el tacto, la luz, lo visual, el cuerpo. Este espacio tiene una propiedad y es que es oscuro. Tiene muchos espacios escondidos en los cuales la oscuridad predomina. Entonces quisimos generar experiencias a partir de la luz, donde los niños pudieran interactuar y donde la luz estuviera transitando por cada uno de los rincones. Es que con dos colores, sin este, con estos dos ya tú generas que el solo tenga otro color. Si ves, hay un fondo y ya la figura toma otro color. Con esos dos. Cada cosa que se encuentra en él no está por azar. Entonces, desde el dibujo, desde la misma ilustración, la luz que se encuentra inmersa en cada uno de ellos, hasta llegar inclusive a la paleta de colores, al mobiliario para los libros. Todo esto tiene que tener un hilo conductor. Dos salones que tenemos para poderlos, digamos, para ponerlos a funcionar. Las experiencias son bastante amplios, lo que nos permite hacer experiencias de movimiento. Nos permite hacer, por ejemplo, estaciones, entonces hay experiencias con nichos, entonces en rincones en donde en un lugar hay alguna cosa, en el otro se transforma en otra. Particularmente en espacios adecuados nosotros atendemos a toda la población que existe en la ciudad que tiene que ver con la primera infancia. ¿Esto qué significa? Que puede llegar la mamá con el niño al espacio adecuado y será recibida. Puede llegar el jardín infantil con el grupo completo de niños, con las maestras y también recibirán experiencia artística. Y también puede llegar un grupo de ámbito familiar, que son las mamás, que se reúnen con sus niños, con la Secretaría de Integración Social y con el IDARTES y realizan unos grupos de trabajo y ellas también son recibidas. La experiencia nosotros la estamos empezando desde el momento en que ingresan al clan, entonces hay como una expectativa por los pasillos que se convierten también en mundos posibles. No entramos de una a empezar como tal el desarrollo de la experiencia, sino que permitimos un espacio de reconocimiento en donde ellos observan, huelen, tocan. Y pues ahí es sorpresa, es sorpresa, es curiosidad, es como impacto. Como no hay tantos objetos por ahí para jugar, entonces empiezan ellos mismos a maquinar cómo poder jugar con este espacio. Jugo de naranja Esprimir la naranja Esprimir que me esplaya Esprimir me va a añadir placer Los vasos naranja Las experiencias que hacen los guías y los monitores están todo el tiempo variando y complementándose a partir de lo que los niños hacen dentro de la experiencia. Cada persona y cada niño se mete a nuestras experiencias a la velocidad que quiere. Y hace técnicamente lo que quiere, pues orientado con los materiales que nosotros queremos. Uno piensa, bueno, esto para que de pronto ocurran X y Y cosas y finalmente ocurren otras que uno queda así como ¡Uy! Yo en la vida había pensado eso. Además ha sido un proceso de construcción de conocimiento porque ya la primera vez sabían que tenía un botón y se prendía y apagaba. La segunda vez, entonces, que además si pongo un celofán de un color todo el ambiente de la habitación cambia. El tener un espacio adecuado se convierte en un ambiente que es, a su vez, un educador. Es decir, el espacio como tal, de la forma como está dispuesta y dependiendo de los elementos que contiene posibilita que los niños aquí construyan un conocimiento de una forma particular. ¿Qué pasa? Un, dos, tres. ¿Qué tal si nosotros tenemos alas y podemos acercarnos y podemos tocar? Pues uno se da cuenta que hay pequeños cambios en los bebés y en las mamás, como esas sonrisas y siente como que el ambiente de la infancia empieza a cambiar de algún modo, como esos paradigmas se empiezan a romper. Los niños y las mamás tienen la oportunidad por vez primera de experimentar en carne propia un montón de sensaciones que antes eran tabú. La idea es que ella también o él también pueda tocarnos, les vamos a pasar un poquito, y bueno, y no sé, para que hagan un masaje. Aún hay mamás que todavía como que hay una timidez de que cuidado, no toques allí, no cojas esto, esto para acá, tal, pero estamos en ese proceso. Ya las mamás vienen, ya sentimos que ellas están en su casa, hay ya un nivel de confianza con las artistas, con el mismo espacio. Pueden durar tres horas con su bebé explorando un solo elemento, están ahí todo el tiempo con ellos, casi sin hablar a veces. Sucede algo muy bonito con una mamá y es que me dijo, yo la verdad vengo a robarme ideas. Entonces me dijo, yo ya puse en mi casa un tablero negro con una cartulina en las tizas, yo la vez que hiciste lo de los mundos de colores que eran celofán envolviendo, entonces yo ya puse eso, le puse eso a mi hijo. Y ellas quedan muy asombradas, de como con un cartón de huevo o con una maraca de arroz, pues, o con una simple botella con agua y colorante y espuma, pues se puede hacer una fiesta en la casa. Atención, niños tomando vuestra, hallazgo de agua y de carbono. El espacio tomó vida, se transformó y todo eso que nosotros pensamos llegó mucho más allá de lo que pudimos haber imaginado. Lo que tendríamos que hacer es darles herramientas a los artistas que trabajan con los niños todos los días. ¿Quieren todos acá? Todos acá. Bueno, bienvenidos al Nido de Hidartes. ¿Listos? Sí. Así, caminando despacio, así. La apuesta desde el proyecto de primera infancia es llevar estos espacios adecuados a estos lugares donde no habría como posibilidad, donde son lugares también muy grises, donde pasan muchas cosas en los barrios y no hay como ni siquiera un parque habitable para los niños. La expectativa del proyecto Tejadores de Vida es adecuar al menos 40 espacios más en los próximos dos años, básicamente porque hemos ya identificado la gran aceptación que han tenido tanto en los niños de primera infancia, en los bebés, en los niños menores de cinco años, como en sus madres, en las madres gestantes, en sus familias y obviamente también en las instituciones de carácter educativo que los atienden. Una ciudad que piensa en los niños, piensa en todos. Sé que más adelante, así sean 10 personas de los 200 mil que somos, van a tener una visión distinta de la vida y van a ser más sensibles. Junto a la capacidad de asombro de los niños y niñas, hemos podido también recuperar la nuestra y eso es muy grato. Sentir que los niños, las mamás, las niñas, todas las personas que están compartiendo esta experiencia, este proyecto, se enamoren de él, lo aprovechen al máximo y que eso nos dé alimento para seguir trabajando para ellos.